Hola bienvenidos, hoy les voy a dejar el tutorial de esta pulsera pueden hacerla en varios tonos, en dos tonos o uno solo yo voy a hacerlas con el color verde tornasol número 6 unas mostacillas de 2 milímetros necesito también la argollita y el broche el nylon que voy a utilizar es el 035 voy a tomar el nylon y lo voy a doblar por la mitad este nylon tiene 75 centímetros trabajo con las dos puntas voy a colocar en el lado izquierdo 6 mostacillas y con el hilo de la derecha voy a cruzar por la última mostacilla nos va a quedar así, de lado a lado los hilos cruzados bajamos me va a quedar aquí en el centro un arito de 6 ese luego nos sirve para el broche luego coloco una perla en cada hilo y una mostacilla al igual en cada hilo terminamos con una perla en cada hilo bajamos y vamos a colocar una mostacilla la cruzamos con el otro hilo miren de esta manera vamos a bajar nos queda así este paso vamos a ir repitiendo toda la pulsera está súper sencilla volvemos a colocar perla, mostacilla, perla en cada hilo luego tomamos una mostacilla y la cruzamos con el otro hilo bajamos y esto lo vamos a repetir durante toda la secuencia hasta tener nuestra pulsera de 15-16 centímetros va a depender del tamaño que la querramos hacer luego en uno de los hilos voy a colocar 5 mostacillas y con el otro hilo vamos a amarrar ahí tenemos lista la pulsera le hacemos doble nudo incluso pueden quemar la punta para que no se nos vaya a desbaratar luego en esos aritos que nos quedan a los dos extremos vamos a colocar el broche y la argolla aquí tengo lista la pulsera como les dije anteriormente pueden hacerla de un solo tono o varios miren esta aquí de un solo tono esta súper bonita tengo otras acá esta le hice de dos tonos y la otra es multicolor espero les haya gustado este tutorial recuerden que aquí en mi página encuentran más videos como estos con el paso a paso también quiero mencionarles que estos tutoriales encuentran en mi canal en youtube lo encuentran como pawcat artesanías ahí tienen muchos videos de pulseras, anillos, aretes varios accesorios con perlitas, mostacillas entonces les invito a visitar el canal y mis otras redes sociales como instagram y tiktok también lo encuentran como creaciones con perlas pawcat nos vemos en el próximoaid Gracias.